Otra vez es la luna la que envuelve tu dulzura y yo la vuelvo a encontrar, aunque sea parte de mí. Yo no sé qué aventura este amor mientras madura y no lo pienso soltar, aunque sea parte de mí. Y yo la vuelvo a encontrar, aunque sea parte de mí. ¡Gracias! ¡Gracias!